Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. Continuó desarrollando muy sencillamente lo referente al profeta Isaías. Habíamos visto hasta ahora lo que encontrábamos en la primera parte del libro de Isaías, que iba de los capítulos primero al 39. Hoy vamos a ver lo que encontramos en la segunda parte, que va de los capítulos 40 al 55. Segunda parte del libro del profeta Isaías. Luego de la muerte del profeta propiamente dicho, el reino de Judá pierde su independencia. En el año 587 a.C., el ejército del imperio de Babilonia destruye la ciudad de Jerusalén y gran parte de la población es llevada al exilio babilónico. Sin embargo, poco tiempo más tarde, este imperio comienza a tambalearse porque empieza a hacerse fuerte otro imperio, otro reino, que es el de los persas, el imperio persa, cuyo ejército comienza a adueñarse paulatinamente de todo el Medio Oriente. En este contexto histórico surge un nuevo profeta llamado Deutero Isaías o, traducido al castellano, Segundo Isaías. Este profeta dirige a los desterrados un mensaje de liberación denominado Libro de la Consolación de Israel. Este libro contiene palabras llenas de fe, de entusiasmo, de esperanza. El exilio, por duro que fuera, el exilio ha sido una purificación que Israel como pueblo necesitaba. Un pueblo que, purificado por el exilio, resurgirá completamente renovado. Los persas tienen un rey muy importante llamado Ciro, Ciro. Y este rey será quien tendrá la misión de liberar a los judíos. Jerusalén fue humillada, pero Dios se compadeció de su pueblo. Y a través de este rey, persa, Ciro, se producirá el retorno de los israelitas a su viejo y entrañable territorio. Un rey que, de alguna manera, encarnó, por decirlo así, la misericordia de Dios para con su pueblo. En esta segunda parte del Libro de Isaías, aparecen cuatro poemas llamados Cantos del Servidor del Señor. Están anotados acá, como para que ustedes los busquen y los puedan leer. El primero va en el capítulo 42 del versículo 1 al 7. El segundo lo pueden ubicar en el capítulo 49 de los versículos 1 al 6. El tercero lo van a encontrar en el capítulo 50 de los versículos 4 al 11. Y el cuarto lo van a encontrar en el capítulo 52 del versículo 13 al capítulo 53 del versículo 12. Esta es una porción muy importante, muy destacada, de esta segunda parte del Libro de Isaías. Isaías, o segundo Isaías, o de otro Isaías, es un profeta distinto al del primer Libro de Isaías. Es un misterioso servidor que fue elegido por Dios, como nos lo dice en el capítulo 42, por ejemplo, versículo 1 y siguientes, donde podemos leer Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. También en el capítulo 49, versículo 1 y siguientes, se nos hace referencia a este profeta. Leemos brevemente. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Ahí tienen el llamado de Dios a este misterioso servidor, colmado del Espíritu Divino e instruido por el Señor para que realice su misión. Su misión consiste en reunir a Israel para llevarla a la salvación, para que sus pecados queden purificados, expiados. Esa es su misión, su tarea, la que Dios le pide que realice. Se nota por el texto que es una persona humilde, misericordiosa, pero al mismo tiempo intrépida, decidida para cumplir su misión, como tiene que ser en todo profeta. Es inocente, sin embargo, sufre la persecución, sufre la afrenta y es inclusive sometido a un juicio injurto. Por la humillación, el sufrimiento y también la muerte libremente aceptada, Él expía los pecados de su pueblo y de toda la humanidad. Por eso recibe Dios una extraordinaria recompensa. Cierro diciendo esto, estos cantos o poemas son una sorprendente anticipación de la figura y de la obra de Jesús. Por hoy suficiente, los acompaño con mi oración y nos encontraremos en el próximo capítulo.